¡Vamos a seguir el canal de mis olivos en cancion! ¡Yo que sé! ¡Me quito a todos! ¡No sonidos y o libretes! ¡Oye! ¡Vamos a seguir un cordón! ¡Venga, soy! ¡Venga! 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 ¡Sau! ¡Vámonos suave! ¡Organización de Giles! ¡Toda la madre de Corazón San Pablo! ¡El Chuzder, el César! ¡Ese Coquís! ¡Y esa Upita! ¡Me van a tener el patrón de Chávez! ¡Allá! ¡De Malvinia! ¡Eso lucho estamos escuchando la música en San Juan Chávez! ¡Es el Chavita Víctor! ¡Organización de Giles! ¡Organización de Giles! ¡Organización de Giles! ¡Organización de Giles! Hoy estamos Con Zornillo Super Rupero Y eso es Rupero Organización Electro Boys TV Chavita Mix Véngase esa obra, mirá Allá, allá El suelo en la cumbia Esa noche para Ese Octavio, ese Pepe Es allá de las dos hijas El famosísimo Chiquis El famosísimo Enano Toma la pata del VH Es allá de las dos hijas Es allá de las dos hijas El famosísimo Chiquis Es allá de las dos hijas El famosísimo Chiquis El famosísimo Chiquis Es comadre ¡Ella los tambores sabrosos! Vamos del ritmo Salosa, mirá El grupo de chocas Así baila el zampacho Rico suave Y los clarineros sabrosos 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 Organización Electrovoix Yo que soy México